amigos amigos bendiciones un vídeo más de mecánica de máquinas de cortadoras de césped mowers los prometidos deuda vamos a desarmar esta marcha starter en inglés este tornillo gira al revés así como lo aprietas aquí le pusieron una rondana se quisieron ahorrar en el vídeo pasado de el problema del jalón de encendido este todo el abanico el flywheel todo estaba quebrado y de igual manera pues la marcha normalmente el hilo debe ser como una silla abierta tus manos una abrazada que le dicen en buena medida entonces para empezar necesitamos esta pieza vendría siendo este el par número 130 70 21 25 a ver si lo alcanzan a ver ya esta parte nueva y el otro par número sería 131 65 21 08 que vendrían siendo los dientitos les digo yo dientitos y el otro par número 60 o y el otro par número de este resorte no se les vaya a perder aquí chequen aquí las estas guías donde corre el diente chequen que que se mueva fácilmente lo pongan en el otro lado igual esto hace el diente este recorrido bueno me gusta echar este WD-40 aquí al al resorte de aquí adentro y donde corre lo demás ok ponemos eso ahí ponemos los dos dientes así cerrado este abre para acá y el otro abre para allá los ponemos cerrados colocamos nuestro nuevo nuestro nuevo guía le dicen guía una manera de checar que esté todo bien ponganle presión aquí y giren el giren el de este y ven como salen los dientes abierto cerrado abierto cerrado si hace todo eso bien coloque en su tornillo este caso aprieta al contrario del reloj otra vez nuevamente cerrado abierto como les decía el hilo es una abrazada de a sus manos abiertas esta es para una 30 XMAR que el jalón queda pegado acá en en el motor si tú tienes máquinas como 21 en donde el jalón está acá arriba normalmente es una abrazada y media a mi preferencia me gusta más el hilo de medida 4 que venía siendo un octavo verdad esta sería la la diferencia me gusta más este tipo de hilo porque corre más corre más este libremente en la Starart y a veces no con el hilo más grueso cuando está nuevo es un poquito más delgado pero atiende a expanderse y después se va apretando adentro y ya no regresa el hilo muchas cosas a mi gusto les digo prefiero el de un octavo medida 6 la medida 4 no sé no estoy promoviendo marcas ni nada pero este tipo de hilo pero como este hilo todavía nos puede servir vamos a a darle nuestro último uso una manera de ponerle el hilo es le pones tensión al resorte gírale hasta que ponga tensión y va a haber un punto en donde se siente apretado ahí lo detienes y ahora sí alineas en el orificio donde va a entrar el hilo y el orificio en donde en donde va a entrar de esta manera lo metes y quedó entonces lo vas dejando y solito se va retrayendo en este caso hay topa y aquí le vamos a poner el plástico realmente esto es en la numeración le aventamos su nudo y ahí está amigos ahí está nuestra starter ahí está y acá adentro muchas veces es más económico comprar las partes pequeñas que comprar toda la starter ¿entienden? ¿me entienden? bueno vamos a pasar a ponerla disculpen disculpen este pero esta es la vida real de un jardinero a arreglar la máquina en donde en donde se nos dé la gana el mejor lugar o la mejor sombra suponemos nos ponemos nuestras taras apuntamos los cuatro tornillos de arriba y entonces pasamos a apretarlos a y un jardinero o que Gracias.